Hola yo soy Rosa Melano, hoy les contaré lo que me pasó, viendo el shitpost. Todo comenzó cuando estaba en el Facebook, viendo unos memardos, y a mi se me ocurrió mandar, un meme de gacha life y un chabón me dijo, lo siguiente. Hola risa, risa. Yo me ofendí mucho y, dije si da risa pero el me dijo que no y yo me enoje, y me fui ya a ver memes gachalíferos, y en Facebook me encontré a alguien que, era el que decía no da risa, yo dije oli, como estas. Y me dijo que onda guachó. Y le dije lo siguiente, hola estoy bien. Y el me dijo, ah. Y le mandé un meme sacado de Youtube, más grasoso que Mr. Grasso, y me dice. La risa.